El día que me hice respetar en una jam de blues Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal en donde les sigo contando algunas anécdotas curiosas, interesantes, divertidas que me vienen pasando a lo largo de estos años que me dedico a la música y a la armónica Ya tengo varias anécdotas, te dejo el enlace en la descripción a la lista de reproducción completa con todas esas En el día de hoy les quería comentar no una sino dos anécdotas en realidad sobre el día o los días que me hice respetar en una jam de blues Yo desde muy chico empecé a frecuentar jams o zapadas de blues, también se les suele decir en donde bueno, uno sube a tocar con músicos que no conoce, capaz que algunos sí conoce pero subís a tocar canciones que capaz que no conoces, te dicen el tono y tenés que improvisar Las jams están muy buenas, uno conoce músicos, aprende muchísimas cosas de la improvisación de la interpretación, de la interacción entre músicos Realmente yo recomiendo las jams, la he pasado muy bien, he aprendido muchísimo pero es verdad que también a veces hay situaciones que no son muy felices Tengo dos anécdotas, una que la voy a contar como un poquito más rápido y otra que es la que más me interesa Yo en las jams realmente me he encontrado con gente muy buena que me ha dado lugar que me ha enseñado, que me ha realmente, que ha compartido momentos hermosos y momentos no tan buenos, lugares en donde quizás yo por ser muy joven me hacían sentir todo el tiempo que tenía que pagar mi derecho de piso no solamente me hacían sentir sino que me lo han dicho así abiertamente como que sos muy joven, vos tenés que pagar derecho de piso y la verdad que me parece horrible esa situación porque en vez de darle lugar a la juventud que se acerque al blues y a ese ambiente que son las generaciones futuras en muchos lugares se los espanta se los espanta a los jóvenes que bueno, eso, pero no, son poquitas los lugares donde le ha pasado mal generalmente la verdad que la he pasado muy bien y tengo muy buenas experiencias y recuerdos pero bueno, quiero contar, no voy a nombrar ningún lugar y no voy a nombrar a ningún músico que haya estado presente porque no quiero con esto lastimar a nadie ni hacer mala publicidad, difusión de nada sino que voy a comentar las experiencias las experiencias la primera de todas bueno, yo era muy chico resulta que el espíritu de una jam es que suban músicos que no se conocen o que se conozcan pocos o mezclados gente que se conoce con gente que no se conoce y que se improvise ese es el espíritu de la jam en realidad en las jams no se debería permitir que suban bandas a tocar con canciones armadas digamos la idea justamente es la interacción entre los músicos bueno, a mí me llaman, yo me había anotado me llaman para tocar subo a tocar y de repente me encuentro con que sube una banda una banda completa me hacen subir a tocar con una banda que yo no conocía y el chico de la banda me dice uh, mirá, bueno, está bien a vos te llamaron para tocar con nosotros me dice, pero en realidad no nos bancás porque nosotros venimos del interior y queremos tocar algunos temas nuestros y yo le digo, bueno, pero mirá, esto es una jam no, bueno, pero venimos de lejos nos prometieron que podíamos tocar nuestras canciones le digo, bueno, está bien pero toco con ustedes no, bueno, lo que pasa es bueno, está bien, sumate me dice, vamos a tocar en la menor creo que me dice bueno, yo en ese momento era muy chico tenía muy poca experiencia y la verdad que cuando me dijeron menor tonalidad menor me quedo me puse nervioso no sabía bien qué armónica agarrar en ese momento y encima, bueno empiezan a tocar y no era un blues pero ni por asombro la canción medio rumba una música centroamericana no sé realmente lo que estaban haciendo y bueno, yo la pasé muy mal me hice el sueño para hacer un solo y toqué cualquier cosa realmente súper desafiné o sea, la pasé muy mal entonces cuando viene el segundo tema ahí es donde me hice respetar digo, no, no, mirá esto no va más o sea, no es así no, bueno, para nosotros nos dijeron dije, no, no no son las condiciones de la jam llamé al organizador y le dije no, bueno, mirá o sea me bajo y no vuelvo más porque no es así no, bueno lo que pasa no, lo que pasa nada vos me hiciste me haces subir a tocar con una banda que no toca blues y que yo no puedo tocar bueno hubo una discusión en el medio finalmente les obligaron a tener que tocar algo de blues o rock and roll para que yo pueda tocar bueno, creo que hicieron Ruta 66 o algo así ya de mala gana o sea, la verdad que la experiencia no fue linda en ese caso pero bueno me hice respetar hice que se respeten las condiciones en las que estaban planteadas las jam esa es la primera anécdota pero la segunda anécdota es mucho más interesante fue en otro lugar en otro lugar también en un lugar que la verdad que yo fui pocas veces porque no la pasaba muy bien y la vez que fui les quiero comentar esta anécdota fue lo siguiente bueno, me estaban a tocar subo era de blues super blues tradicional y la primera canción la verdad que no me dieron lugar o sea, yo quería hacer como una respuesta a la voz se metía a la guitarra o el piano no me acuerdo bien seguían cantando el solo de guitarra yo, bueno estaba pensando que me iban a dar un solo de armónica o no hicieron señas terminó la canción no pude tocar o sea, respuestas a la voz casi no pude hacer y no me dejaron hacer solo entonces en la segunda canción que me tocaba dije, no, bueno esto yo lo voy a revertir no, no puedo permitir que me hagan esto sentía como que me estaban realmente basuriando por ser el pibe por ser muy joven entonces lo que hice en la segunda canción y se los recomiendo para que lo tengan en cuenta si les suele ocurrir si les llega a ocurrir algo así en la segunda canción bueno yo vengo hago señas como para que me den el solo me dan el solo estaban tocando bastante fuerte entonces cuando me dan el solo me doy vuelta lo miro al baterista y le hago señas de que baje y le hago señas a todos o sea, yo no no toco no agarré la armónica o sea, no me puse a tocar sino que le empecé a hacer a todos señas que bajen empezaron a bajar les hacía más señas que bajen más los hice tocar bien chiquitos y yo me alejé del micrófono toqué empecé a tocar muy lejos del micrófono cosa que la armónica no se escuchaba entonces los obligué a bajar les hice bajen, bajen más, bajen más porque no se me escucha a propósito fuera del micrófono hice una vuelta de solo de una vuelta segunda vuelta tercera vuelta haciendo el diseño o sea, prácticamente la banda casi dejó de tocar porque yo estaba tocando bajito sin micrófono entonces el baterista casi le pegaba estaban todos tocando así chiquititos digamos y hice una vuelta de solo hice otra vuelta de solo digo, me cobré lo que no me dejaban tocar en la primera canción y después cuando no sé, hice dos o tres vueltas me acerco al micrófono agarro el micrófono y hago señas que suban y metí como otras dos vueltas más así ya más fuerte más rockero por así decir bueno, aparte gustó la gente le gustó no es algo que yo haya inventado esta situación muchas bandas hacen este tipo de cosas pero yo dije lo voy a hacer porque me voy a hacer respetar voy a tocar las vueltas de solo que no me dejaron hacer en la otra canción y voy a ir al frente y poder tener mi momento de protagonismo que no me estaban permitiendo tener así que bueno estas son las dos veces que me hice respetar en una jam me gustaría que me comenten ustedes sus experiencias en la jam buenas y malas porque así como estoy contando estas dos entre comillas experiencias malas en donde me tuve que hacer respetar tengo muchísimas otras experiencias buenísimas en jams que seguramente en otro video les voy a contar pero me gustaría que en los comentarios me dejen que piensan sobre esto si lo que hice estuvo bien si lo que hice estuvo mal que hubiesen hecho ustedes y si tienen alguna otra experiencia tocando en jams o con bandas relacionadas con estas que me las dejen en los comentarios porque me gustaría leerlas y que bueno podamos compartir no te vayas de mi canal acá te voy a dejar un video que seguramente te va a interesar para que juntos sigamos descubriendo este mundo de la armónica de la armónica